Con la vista fija en el tumulto gris De la ventanilla, ráfagas grises de avenida Rivadavia Contra mi cara afantasmada en el cristal Y como una brasa en mi mano Quema la pantalla de tu mensaje Dándome el toque Esa patada tan lustrosa y tan wifi ¿Dónde está el bondi? ¿Dónde está el bondi que me lleve a otro lugar? Te juro que tengo ganas de gritar Porque ya no puedo más Si ya ni lloro porque vivo anestesiado Pero siguiendo fugaz actualizado Quedé tildado entre el muerto del amor Y el penal que el tiempo ¿Dónde está el bondi que me lleve a otro lugar? ¿Dónde está el bondi que me lleve a otro lugar? Aunque un poco de sentido Entre destellos de lo vano y lo letal Resumen de esta vida Es mi imagen en el vidrio multiplicándose y por dentro cada vez más desterrado un cuerpo extraño, un cyborg de mi ser. ¿Dónde está el bondi? ¿Dónde está el bondi que me lleve a otro lugar? Capitán Beto, decí dónde parás, porque ya no puedo más. Sí, ya ni lloro, porque vivo anestesiado, pero sin quieto, fugaz banalizado, quede tildado entre el vuelto del amor y el penal, que el tiempo no erró. Gracias. Gracias. Gracias.